Yo le pido al viento que me lleve Que me arrastre lejos a otro continente Y pedirle que me deje suelto Perdido en una selva, dormido en la maleza Me dará calor el sol y el fuego Salvaré mis huesos de pudrirse en este suelo Cantaré con hojas y cascadas Llenaré mis noches con cierna gas y hadas Y cantaré, y cantaré, y cantaré Si tus ojos dicen que no me quieres Volveré, volveré Si tus ojos dicen que no me quieres Volveré, volveré Yo le pido al agua que me ahogue En un mar profundo Con los tiburones Me salgan y escamas en los labios Yo que fui tan dulce Estaré salado Y si un día quieres verme Tendrás que echar el ancla Y pescarme con tus ojos Pero puede ser que con el tiempo Mis labios besen otros Las sirenas no me faltan Y cantaré, y cantaré, y cantaré Si tus ojos dicen que no me quieres Volveré, volveré Si tus ojos dicen que no me quieres Volveré, volveré Volveré, volveré Volveré, volveré Volveré Si tus ojos dicen que no me quieres Volveré, volveré 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 Alí volaré